Nos dimos cuenta que había un grupo de empresarios que habían resistido los primeros efectos de la crisis, los primeros efectos económicos del COVID y no habían despedido a nadie en su platilla laboral. A todos esos microempresarios, a los 645 mil 102, el IMSS les mandó un mensaje y les dijo Usted es candidato a recibir este apoyo. Se puso en marcha una plataforma electrónica y la respuesta fue que casi 192 mil solicitudes llegaron al instituto. Aquí la innovación consistió en que no pasamos por ningún banco para la dispersión del dinero. Tomamos la base del IMSS, Economía la trabaja, la manda a Tesofe y Tesofe pone el dinero directamente en las cuentas bancarias de los empresarios registrados en la plataforma. No hay un banco, sino hay las cuentas bancarias de los beneficiarios. Este programa lo abrimos el 15 de abril, lo cerramos el 15 de mayo. Está cerrado, se va a dispersar a 191 mil 981 solicitudes. Hay algunas, recuerden que han tenido algún rechazo, estamos trabajando, ya nos comunicamos con ellos y vamos a seguir trabajando para cumplir con esa demanda que manifestaron. Del 15 de mayo al 15 de junio está abierta otra modalidad, que es aquella que atiende a las personas trabajadoras del hogar y a los trabajadores independientes, ambos grupos registrados en el IMSS. Ahí vamos a ir… Bueno, no, déjenme terminar con esto. Entonces, simplemente el 15 de mayo cerramos y el total de recursos dispersados de los 191 mil 981 van a totalizar casi cinco mil millones de pesos, cuatro mil 799 millones 525 mil pesos.